El Espíritu Santo Estamos acá en Córdoba al 5.500. Tengo 100 pesos para viajar en taxi y recorrer todo lo que es el casco urbano de esta linda ciudad para encontrar los mejores boliches. México es la fiesta, pa. Es México. Ah, bueno. Ah, bueno. Se creen piolas. El negocio no rindió para ninguno de los dos, eh. Gracias. ¿Está bueno? Alfa Cruz. Nos tenemos que ir a Brasil, papá. Me parece que va a ser lo mejor. No le tengas miedo. ¿Eh? Lo hacemos. Estoy buscando al Laucha. Me parece que no hay nadie con ese nombre acá. ¿Te equivocaste el lugar? Ah, me vas a hacer enojado. Vamos de nuevo. Soy el oficial Villa de la 24. Estoy buscando al Laucha. Mirá, preguntar a los flacos que están allá. Ahí va. ¡Espérate de un puto de eso! ¡Ratty! ¡Tomá! Laucha. No, no, para, 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 para. ¿Vos me pidiste con la violencia? ¡No! ¡No! Yo la verdad que no entiendo por qué, por qué te cerras tanto. Te puede ayudar más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.